Hola amigos, bienvenidos de nuevo al Logosfero, el canal de filosofía fácil y asequible que te acerca todos los pensamientos en general, ¿no? Pues ya está, ¿no? Bienvenidos a nuestro canal El Logosfero. Hoy vamos a hablar de política, pero no de la política práctica de los partidos políticos que existen hoy en día en España o en cualquier otro lugar, ni siquiera en el mundo, sino de teoría política o filosofía política, donde nuestra intención y nuestra principal tarea es clarificar los conceptos fundamentales que se manejan desde la época moderna hasta la época contemporánea en la que nos situamos ahora y que provienen del desarrollo tecnológico y del progreso humano que supuso ya en el siglo XIX la denominada Revolución Industrial. Desde previamente a la Revolución Industrial siempre ha habido dos grandes, siempre porque bueno, la historia y la vida es dualista en cierta manera, siempre hay como dos grandes posiciones que se sitúan a un lado y a otro del espectro ideológico en la política. Por un lado tenemos a los conservadores, que son los que están bien, los que consideran que la situación social, económica, política, intelectual, en cualquier sentido, la situación es correcta, es agradable, es positiva, está bien. Mientras que están los progresistas, que son los que quieren cambiar, porque consideran que hay cosas mejorables y que por tanto la humanidad, la sociedad, la economía debe progresar, debe cambiar, debe hacer reformas. Pero ¿quién es el conservador y quién es el progresista? Es algo, un concepto, ambos son conceptos que van cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el antiguo régimen, los conservadores pues eran los privilegiados, la nobleza, el clero, que se sentía cómoda y a gusto en su situación socioeconómica en la que ellos vivían. Por tanto, ellos eran conservadores porque querían conservar la situación establecida en el momento. Pero la pequeña burguesía, la gran burguesía, las personas del pueblo llano que habían sido capaces con sus negocios, con su iniciativa, con su capacidad de emprendimiento, habían sido capaces de obtener riquezas y posición económica muy buena, querían que esos privilegios de la antigua nobleza y del clero cambiasen o fuesen eliminados porque ellos querían acceder a determinadas cosas que precisamente ese antiguo régimen les tenía vedadas. Y por tanto, los burgueses, los dueños del capital, los ricos y adinerados comerciantes de las ciudades, de los burgos, de ahí va la palabra burgués, pues eran los progresistas, los que querían cambiar, los que querían mejorar el mundo, los que querían hacer que la sociedad y la civilización humana progresase o al menos cambiase para ellos beneficiarse de esos cambios. Vinieron las revoluciones burguesas, llegó la revolución industrial y la burguesía consiguió ese estado de privilegio que tanto añoraba haciendo que la sociedad cambiase y haciendo que ellos mismos tuviesen esos beneficios de los que antes sólo disfrutaban, la nobleza y el clero, como decíamos, del antiguo régimen. Y ahora, en el nuevo régimen, en un régimen burgués, en un régimen donde el capital y el dinero pues tienen tantos privilegios como la cuna o los títulos nobiliarios, en ese mundo el burgués, el adinerado, el rico, podríamos decir el capitalista, se siente cómodo y por tanto se convierte en conservador. Ahora, ya para él, la sociedad ha llegado al estado, ha establecido las normas y los elementos suficientes para vivir en una vida cómoda, positiva, agradable y por tanto no hay nada que cambiar. Entonces aparece un nuevo estado, no es el de los conservadores antiguos frente a los burgueses progresistas, sino que ahora están los conservadores burgueses frente a nuevos progresistas, que son el pueblo trabajador, también denominado proletariado, que ve como algunos, que evidentemente porque han tenido iniciativa y espíritu emprendedor se han enriquecido, pero muchas veces simplemente por heredar, por tener la suerte de nacer una determinada familia, en este caso no es una familia noble, no es una familia perteneciente al alto standing, digamos, nobiliario o clerical del antiguo régimen, pero sí por pertenecer a una familia rica y al fin y al cabo viene heredado, digamos, el estado de privilegio del sitio donde uno nace. Por tanto, si uno nace en una determinada familia y hereda ya un título nobiliario, ya una gran riqueza, en cualquier caso nace ya rodeado de privilegios y es el pueblo, ya no digamos de la edad moderna, que son los trabajadores y el proletariado, el que le parece que esa situación es injusta y se convierten en progresistas, esto es, personas que quieren cambiar la sociedad para hacerla, desde su punto de vista, más justa y que esos privilegios que por el nacimiento tienen algunos, nobles o ricos, sean eliminados para que todos puedan vivir en una situación de igualdad. Pues bien, como veis, vosotros, queridos alumnos o lectores o seguidores, en realidad el hecho de ser conservador o progresista no depende de ser adinerado o pobre o rico o noble o proletario, depende de que uno se encuentre a gusto en las circunstancias que le rodean y por tanto crea que hay que conservar lo que ya hay porque es bueno o que uno se encuentre en desacuerdo con las circunstancias y con la sociedad en la que vive y por tanto considere que hay que cambiarla, que hay que progresar y que hay que hacer avanzar la sociedad. Evidentemente todo el mundo quiere avanzar o conservar aquello en lo que cree él que va a tener un beneficio y que se va a sentir mejor y que va a poder tener una vida más feliz, más próspera, más completa, más equilibrada. Pues bien, es en la revolución industrial cuando ya los burgueses han adquirido su posición privilegiada donde se desarrollan y se producen las teorías filosóficas sobre la política y sobre todo sobre la economía que conocemos como capitalismo o liberalismo. El liberalismo es la teoría política, el capitalismo es su aplicación y su realización práctica en la sociedad y el marxismo que es la teoría política que hoy conocemos como izquierdas y después el comunismo es la realización práctica en la sociedad de esas ideas, sin tener en cuenta la realización posterior de liberalismos moderados y de marxismos o socialismos que son izquierdas moderadas en los que ahora mismo no vamos a entrar. Vamos a ir de lleno simplemente al origen de la filosofía que reflexiona sobre qué es lo justo y lo bueno para que la sociedad se viva lo mejor posible. Ahí aparecen estas dos corrientes conocidas como liberalismo y marxismo. El liberalismo defendido por Adam Smith, Stuart Mill, David Ricardo y todos esos pensadores, filósofos, economistas, británicos, anglosajones, famosos precisamente por la defensa de la libertad del individuo por encima de todo. Es el individuo quien debe ser libre y el estado no debe entrometerse nada más que para lo fundamental de la protección de la propiedad y de la seguridad en la vida de las personas. Y por otra parte el marxismo, defendido evidentemente por Marx y su compañero y amigo Engels, donde se defiende fundamentalmente la igualdad. La libertad es importante pero sin igualdad la libertad no tiene sentido y por tanto defienden la dignidad de los seres humanos en igualdad por encima de la libertad. Así que esas son las dos grandes digamos extremos en el pensamiento político de la modernidad. Pues bien, el liberalismo digamos que lo ponemos como primera de las teorías políticas puesto que es la burguesía en la que el liberalismo digamos se apoya, es la burguesía la primera que consigue hacer ese progreso desde el antiguo régimen hasta la sociedad libre, capitalista, donde el dinero, la riqueza, la posesión de los medios de producción es lo que te permite llevar una vida cómoda y privilegiada en ese mundo. De ahí que surge la revolución industrial en un mundo donde no hay ningún derecho para los trabajadores, por tanto no hay derecho a la baja por enfermedad, no hay derecho a vacaciones, no hay derecho a un salario mínimo, no hay derechos laborales ni sociales de ningún tipo, exceptuando el derecho que uno tiene a usar la propia propiedad como a uno le venga en gana. De forma que si uno tiene propiedades, si tiene finca, si tiene dinero, si tiene industria, puede hacer con sus propiedades lo que libremente decida. Pero evidentemente si no tienes algo para decidir sobre lo que hay, decidir sobre qué hacer con ello, si no posees dinero, propiedades, etcétera, pues eres libre pero no tienes, digamos, material sobre el que ejercer tu libertad y la sociedad no protege al individuo como tal en tanto que personas, sino solamente el individuo en tanto que capaz de decidir hacer cosas con sus propias propiedades. Esto que parece un poco injusto porque hay personas que tienen y otros que no tienen, hay personas que nacen en familias ricas y adineradas, acaudaladas y otros que no. Pues Adam Smith y Stuart Mill, los liberales en general, defendían que aunque aparentemente esa situación era injusta y desagradable y por tanto en cierta forma y en toda forma falta de igualdad no igualitaria, sin embargo consideran que precisamente salvaguardando la libertad del individuo, cómo realmente la sociedad puede funcionar y prosperar de la forma más adecuada. ¿Cómo defienden esto? Consideran que cuando uno puede hacer lo que quiera con su propia propiedad, la persona lucha, lucha por su propio beneficio, busca su egoísmo personal e individual, pero sin embargo al hacerlo indirectamente beneficia a otros el miembro de la sociedad. Esto es lo que se denomina la mano invisible, esto es sin querer, sin uno proponérselo, sin que el individuo vaya buscando el bien de los demás, actúa egoístamente pero inevitablemente genera un beneficio que afecta también a los demás. Por ejemplo si a una persona le tocase la lotería y con ese dinero pudiese hacer realmente lo que quisiese sin pagar impuestos, sin que nadie le dijese lo que tenía que hacer con su propia propiedad y por tanto viviésemos en un mundo absoluto y completamente liberal, podría decidir montar un negocio para enriquecerse aún más, puesto que esa sociedad no le va a pedir cuentas de qué hace con su dinero ni con sus beneficios. Así que monta un negocio, un bar por ejemplo, y contrata camareros y compra una cafetera y compra café, compra azúcar, compra bebidas, compra carne, monta una cocina, llama a los albañiles para que le hagan la reforma del bar, contrata una alarma para que no le roben y de esa manera está dando trabajo y riqueza a muchas otras empresas que se están beneficiando de su propio hecho egoísta que es montar un negocio para enriquecerse. Por supuesto generaría trabajo porque los camareros, las cocineras, los cocineros, los empleados que van, las limpiadoras o limpiadores, los albañiles, todos están recibiendo un beneficio que proviene no de la bondad del empresario sino de su egoísmo personal. Así que si todo el mundo egoístamente funcionase para desarrollar libremente su capacidad económica, en ese mundo indirectamente como por una mano invisible, todos saldrían beneficiados y la economía prosperaría de una forma inigualable puesto que cada uno, en definitiva, todos nosotros buscamos nuestro propio bien personal y es de los nuestros, es de nuestros hijos, es de nuestras familias. Pues bien, esto es lo que defienden en general los partidos políticos liberales, también llamados de derechas o de centro derecha, que cuando los gobiernos no se meten, no intervienen en la economía de las personas y si lo hacen es simplemente para recaudar el dinero mínimo para poder hacer carreteras o pagar a la policía o a los bomberos, a la sanidad y poco más. Cuando los gobiernos, por tanto, dejan al individuo libre para que haga lo que decida libremente con su propiedad y con su capital, las sociedades progresan porque se genera más empleo, porque todo el mundo se ve beneficiado del egoísmo de unos pocos. Esta es la posición mucho menos egoísta de lo que parece puesto que defienden en realidad el reparto de la riqueza pero de una forma indirecta a través de esa mano invisible y de una forma en la que cada cual no busca el bien de los demás sino el propio, pero hace bien a los demás indirecta e involuntariamente. Esta sería la posición liberal que se desarrolla y se plasma y se hace real en el mundo capitalista. Por tanto, el liberalismo es la teoría política que apoya y defiende el capitalismo, el libre mercado y la no intervención del Estado en la economía particular de las personas. Sin embargo, también tenemos el marxismo, que hay que buscarse una nueva vida. De forma que los empresarios, viendo esa oferta de trabajo que hay, pues, o esa demanda de trabajo que hay, pues ofrecen trabajos con salarios ridículos, de forma que empieza la explotación laboral a funcionar. Y se trata a los trabajadores prácticamente como máquinas, que se les da la comida justa para que puedan seguir trabajando al día siguiente. De forma que las personas trabajan en jornadas enormes de 12-16 horas diarias, sin vacaciones, sin ningún tipo de derecho laboral, trabajan hombres, mujeres, niños, porque cada cual que quiera comer necesita trabajar para conseguir su comida. De esta forma, esa mano invisible en principio no aparecía nunca y las personas se hacinaban en las calles, había epidemias, hambrunas, etcétera, porque el capitalismo estaba funcionando de una forma completamente autónoma y liberal, pero no se estaba produciendo ese reparto indirecto, esa mano invisible no estaba funcionando para que la riqueza, en cierta forma, llegara a todos y pudieran todos vivir con prosperidad. De ahí que pensadores como Marx inventaran, idearan, produjeran un pensamiento nuevo, una filosofía nueva, que es el marxismo. Y que consiste en pensar que, puesto que esa mano invisible de Adam Smith, esa libertad de Stuart Mill no nos lleva realmente a la verdadera sociedad justa e igualitaria, no hay más remedio que hacer una revolución del proletariado para que lo que la propia dinámica de la economía de mercado no pueda hacer, lo hagan los trabajadores con su esfuerzo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues resulta que el propio capitalismo, según analiza Marx, consiste en ir acumulando la riqueza en muy pocas manos, de forma que muy pocas personas serían ricos, pero serían muy ricos y la gran mayoría sería pobre y cada vez más pobre. De forma que esa situación, dice el propio Marx, es por sí misma imposible de mantenerse, es inestable y termina autodestruyéndose. O sea, que Marx considera que el propio capitalismo es autodestructivo, de forma que en algún momento habrá tan pocas personas ricas y serán tan ricas y habrá tal número de pobres y serán tan pobres que el proletariado pobre decidirá rebelarse contra sus opresores, matarlos, expulsarlos, exiliarlos, quitarles sus riquezas que son los medios de producción y gestionarlo de forma común, de forma que ya no haya nadie que sea el propietario de las empresas, de las industrias, de los campos del capital, sino que sea la propia sociedad la que sea dueña de eso y todos los individuos igualmente tratados disfruten de toda esa riqueza que la sociedad propone y provee. Así que se pergeña la ideología marxista en la base de que será el proletariado en algún momento el que tomará las riendas de su destino, será capaz de distribuir la riqueza de una buena forma y por tanto vivir en igualdad. Evidentemente para vivir en igualdad hay que suprimir la libertad puesto que si las personas les dejamos la libertad para que puedan seguir acumulando riqueza volveremos de nuevo al capitalismo, a la concentración de la riqueza y a la injusticia, de forma que esa revolución del proletariado deberá al menos inicialmente hacer que todos los medios de producción estén controlados por el Estado, por un partido comunista, comunista viene de común, todo es de todos, un partido comunista que controlando todos los medios de producción sea el dueño de toda la riqueza del Estado y es el partido comunista como un gran empresario que va pagando con justicia e igualdad a todos los ciudadanos el fruto que surja de esos medios de producción de forma que todos puedan disfrutar de esa riqueza. Así se formaría lo que se denomina la dictadura del proletariado, o sea la dictadura del partido comunista que sin dejar que el pueblo sea libre sí que los trata con igualdad intentando que la riqueza sea distribuida perfectamente entre todos. Y en ese mundo cuando las personas se acostumbren a no poseer propiedad privada, a no ser dueños de nada, sino a tenerlo todo común y compartido, en ese mundo comunista, por eso común, cuando se acostumbre la sociedad a vivir así, podrá el partido comunista y la dictadura irse disolviendo y diluyendo de forma que al final lleguemos a una sociedad libre porque ya no habrá dictadura e igualitaria porque todos estarán acostumbrados a compartir. Pero sin embargo esto tampoco nunca sucedió. Ni en el mundo comunista se consiguió la verdadera igualdad y la libertad puesto que el partido comunista ejerció como un burgués, como un propietario capitalista más, y el pueblo seguía siendo pobre y desgraciado con un patrón que era en este caso el partido comunista, que no le permitía ese mundo perfecto que le prometió la ideología marxista, ni tampoco en el capitalismo la mano invisible ejerció su función e hizo que los mercados repartieran de forma indirecta las riquezas entre todos. De forma que ni el mundo perfecto ideal comunista pudo realizarse, ni tampoco el mundo perfecto liberal de un reparto indirecto de las riquezas tampoco pudo realizarse. Está claro que necesitamos ser lo más iguales posibles, pero también está claro que no queremos perder nuestra libertad. De ahí que surja esta especie de economía mixta en la que hay libertad económica. Cada cual puede tener su dinero, su empresa, los mercados funcionan, existe la bolsa, puedes invertir, puedes recibir intereses de tu capital, puedes ser un gran capitalista, un burgués, un terrateniente, pero el estado sí se entromete en las operaciones económicas y en la vida del ciudadano obligándonos a todos con justicia a pagar impuestos para que esos impuestos puedan ser revertidos en una buena sanidad pública, en educación pública, que puedan ser revertidos en buenas carreteras, que puedan ser revertidos en pagar pensiones a los jubilados, que puedan ser revertidos en dar ayudas a las personas que no tienen empleo. Por tanto, el estado garantiza una cierta igualdad proponiendo salarios mínimos dignos para que se pueda vivir con ellos, proponiendo bajas por enfermedad, proponiendo vacaciones obligatorias, proponiendo derechos a los empleados para que, pese a que exista libertad, economía y capitalismo, pueda haber igualdad, justicia y reparto razonable de las riquezas. Evidentemente, no estamos en un mundo perfecto, hay mucho que mejorar y por eso la filosofía sigue teniendo la principal e importante tarea de seguir pensando cómo hacer de este mundo un mundo mejor. Espero que le haya servido esta charla para clarificar sus conceptos liberalismo, capitalismo, comunismo, marxismo, progresista, conservador... Esos conceptos que muchas veces se utilizan sin saber o con poca profundidad y que esto le sirva para comprender mejor el mundo que lo rodea. Sin más, les emplazo para el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.